Es el más difícil que me ha tocado hacer, por lo emocional. Usted es la más bella, la más talentosa, la mujer con más clase, la mejor actriz, la mejor amiga, la que nunca me olvida, Geraldine. Qué rico poder tenerte aquí en Carlos Ochoa y sus novelas. Ay, mi vida, lindo, te amo, te amo. Gracias a vos por la invitación. Me agarraste acá, sí, como digo yo, despelucada, acá a Centro Comercial. Si así es normal, cómo será espectacular, Dios mío. Párenla. Bueno, quiero hablar de este personaje de La Sustituta porque tengo muchas ganas de verla. Este tema de esta mansión y que llegaba una mujer. Cuéntala, ¿cómo es esta historia? Bueno, no te puedo contar mucho. Siempre digo lo mismo porque es una historia que donde uno cuente un poquito, ya se sabe. O sea, mejor dicho, me tiro todo, empiezo a revelar cosas que no toca. Pero es una historia. Bueno, Eva Cortés llega a mi casa, a trabajar en mi casa. Y a raíz de eso, Eva Cortés llega a la casa de Víctor Urquijo y a raíz de eso empiezan a pasar muchísimas cosas. Muchos secretos, es un thriller psicológico, mucho suspenso y bueno, mucho, mucho, mucho drama. O sea, de verdad que fueron cinco meses de trabajo muy pesados. Me los gocé muchísimo, me los disfruté como no te puedes imaginar. Un personaje absolutamente maravilloso, muy rico de encontrarle muchos, muchos matices y muchas cosas. Trabajar con Magida, bueno, ni te digo. O sea, espectacular. La amo, la adoro. Hicimos una dupla espectacular, maravillosa. Nos tocaba todo el tiempo juntas. Eso parecía como dos mundos, como dos series. La serie de los que grababan en un lado y nosotras en la mansión 24-7. O sea, eso era todo el día juntas grabando un montón de escenas. Yo digo que es uno de los personajes, si no es el más, yo diría que sí, que es el más difícil que me ha tocado hacer. Por lo emocional. ¿Tu segunda historia de Julio Jiménez? Mi segunda historia de Julio Jiménez, exacto. Yo amo a Julio Jiménez, me encanta como escribe. Ya le tengo como el tirito, ¿no? Como se dice. Entonces me gustan mucho los libretos de Pedro Miguel Rosso. Entonces ya como que ya lo conozco muy bien, ya sé como lo que le gusta. Lo que te digo, un personaje muy difícil emocionalmente. Mucha letra, Carlitos, mucha letra. Yo te iba a preguntar, ¿hay que conservar letra por letra? ¿Le gusta a Julio? ¿Eso todavía se usa o no? A él le gusta y siempre le ha gustado, por supuesto. Hay un poquito más de licencia en estos tiempos. Pero de verdad que los libretos estaban tan bien escritos que casi que no había que... Cambiarle. O sea, que cambiarle ni nada, porque de verdad que los libretos estaban muy, muy bien escritos. Siempre hay licencias, obviamente, que de pronto en el momento vas cambiando una cosa a la otra, según consenso con el director, con el otro compañero. Pero mucha letra, mucha letra, muchas escenas diarias. Entonces yo me iba, me levantaba a las 5 de la mañana todos los días, llegaba a mi casa a las 9 de la noche todos los días. ¿A qué? A comer algo, estudiar y vuelvo y madrugue para el día siguiente. Pero el chisme es que tu casa está en Estados Unidos con Gonzalo. O sea, quiere decir que esta es una casa transitoria. Exacto. Esta casa es una casa transitoria, donde mi gran amiga Silena Icardi, que te tiró el chisme ahí en principio. Pues claro, pues yo me iba a venir y me iba a ir para otro lado, para un apartamento. Y cuando habló con ella me dice, no, me dice, ¿cómo te vas a ir para otro lado? Oye, vente para mi casa. Mira, te digo que mi vida hubiera sido súper distinta si esos cinco meses yo no hubiera estado con ella. Porque de verdad ella se levantaba conmigo a las 5 de la mañana, me preparaba a desayuno, me esperaba a la noche con comidita, yo reventada, cansada de grabar todo el día. Me esperaba con comidita. O sea, de verdad que me hizo la vida, nos acompañábamos, me hizo la vida súper agradable. Bueno, Gonza ya también en la casa, ellos venían, viajaban, volvían, se regresaban. Me hicieron el aguante, como decimos por allá en Argentina, de verdad que la familia se reportó. O sea, me hicieron todos el aguante para que yo pudiera venir a hacer mi proyecto. Encuéntame de la historia, pero no sé que no me puedes adelantar mucho, pero ¿dónde se grabó esa mansión? ¿Dónde hicieron las locaciones? ¿En Bogotá? ¿En las escuelas? Sí, la mansión es estudio. La mansión es estudio, está súper bien lograda. O sea, la fotografía es espectacular. O sea, de verdad uno cree que es una casa de verdad. De hecho, bueno, le mostré a mi hija el trailer, unos pedacitos, y me dijo, pues es una casa de verdad. Y le dije, no, eso es estudio. Y la casa, ya todo lo que sale de afuera, la fachada, los jardines y todo eso, en Bogotá. En Bogotá, como en las 75, cerca del gimnasio moderno, por ahí. Esas casas que son como más antiguas. Bueno, es más, la fachada de la nieta elegida quedaba en la esquina. Ya sé dónde es. Próxima vez que vaya, por allá estaré. Bueno, quiero saber el cuento, porque los fanáticos de la historia queremos verla muy rápido, y nos habíamos preguntado por qué no la daban en RCN. Se habían dicho que era porque era muy tarde y que tenía pues como un lenguaje, que no era la novela de las 8, sino que era más tarde, y que también tenían un contrato con VIX que tenía como la primera pantalla. Explícame esto, ¿qué sabes? ¿Sí va a estar en RCN o no sabes? Sí, sí va a estar en RCN, pero todavía se demora un poquito, porque sí es verdad, el producto es de VIX. RCN Studios produce para VIX Originals, o bueno, VIX, como lo quieran llamar, pero es un original de VIX finalmente. Entonces sí es un producto de VIX, la primera pantalla la tiene VIX. Se verá en RCN, sí, pero no están metiéndome en problemas, sí, pero más adelante. O sea, eso sí no lo sé, más adelante por lo que te digo, o sea, sí es un producto VIX, y para verlo pues hay que tener VIX, y hay que suscribirse en VIX. Yo estoy suscrito en VIX hace rato, antes de que se volviera famoso en Colombia, porque ahí están las novelas que nos tocaron. La fiera, los ricos también lloran, las mareas, todos esos clásicos, que es lo que tiene que aprovechar VIX a hablar de todas esas historias, esas son las joyas de la corona de la televisión mexicana. Exacto, no, ahí hay de todo, y te digo, o sea, hay unas series muy buenas en VIX. Consuelo, Consuelo está muy buena con Caterinia Choque. Sí, 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 está muy buena, está muy buena, y de verdad que hay unas cosas realmente, o sea, es una plataforma que de verdad está muy, muy, muy buena. Yo el año pasado cuando estuve grabando me vi un par de series ahí muy, muy buenas, y nada, ¿qué más te cuento? ¿Qué más querés saber? Bueno, quiero saber, no, quiero saber qué va a pasar contigo ahorita, o sea, vienen nuevos proyectos, te vas a volver a Ama de Casa otra vez. Pues ahora estoy en plan de Ama de Casa, yo ayer que tuve que ir al, bueno, que estuvo un poco tanto el tema de lo del lanzamiento del trailer y todo de la serie, digo, me quito el sombrero de Ama de Casa de mamá, me pongo el de actriz, ahora me volví a poner el de mamá. Sí, fíjate que terminé de grabar, y sí, han sido unos meses tranquilos, relajados, en los cuales siempre fue bastante tiempo el que no estuve. Sí podía ir un fin de semana larguito, podía viajar a mi casa, pero fue bastante tiempo. Pero Gonza muy paciente, porque además él también es actor, entonces lo tiene muy claro. Exacto, súper paciente Gonza. Así que sí, este tiempo me lo he dedicado full a la casa, a estar tranquila. ¿Y proyectos por ahí no? ¿Te han llamado? ¿Te han buscado? Sí, pero de repente no ha sido lo que esperaba, entonces por ahí no se dio. Entonces, digamos que tiene que haber ciertas, ciertas cositas por ahí de condiciones y cosas que me hagan sentir bien. Exacto, se trata de no estar en todos los proyectos, sino obviamente analizar en qué proyectos vas a estar, donde puedas mostrar lo que te gusta hacer, y siempre eliges muy buenas historias, muy buenos proyectos, y cuando uno menos piensa, apareces en la pantalla y uno dice, ¡guau! ¡Geraldín volvió! Sí, exacto, es que creo que hay que hacer así. Exacto. Definitivamente hay que estar en los proyectos que son, como te digo, el año pasado fue un año maravilloso, como te digo, me lo gocé todo el rato, fue un reto actoral para mí grande, por eso te digo, creo que es de los personajes más difíciles que he hecho en mi vida, porque es un personaje con una carga, ya lo viste en el tráiler un poquitito, ya lo van a ver en el resto de la serie, pero sí es un personaje con una carga emocional muy fuerte. Entonces, sí, o sea, el resto del tiempo de descanso me vino genial, me vino fantástico poder estar en familia y ser un poco ama de casa, me gusta limpiar, así. ¡Ay, no, Dios mío! Ay, corazón, gracias por este espacio, por todo tu trabajo, vamos a estar súper conectados con la sustituta por VIX este 28 de junio. Un saludo para todos los que nos ven aquí en Carlos Ochoa. Pero por favor, o sea, que mi Carlitos es el más, el más de todo, un beso para toda la gente acá que nos ve, aquí desde Carlitos Ochoa y sus novelas. Carlitos Ochoa y sus novelas, exacto, que es el más, pero bueno, no solamente, de verdad, mi Carlitos, felicitarte por todo lo que haces, sino por el gran ser humano y el amigo que siempre ha sido. Tan hermoso. Porque más allá de lo que haces, somos amigos desde hace mucho tiempo. Es verdad. Y eso, para mí, tiene más valor que cualquier cosa. Muchas gracias. Es un gran profesional y un gran ser humano. Mi beso, mi beso. Ay, envidienme. Yo soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima. Carlos Ochoa y sus novelas.